y youtube se encuentren muy bien les traigo este nuevo vídeo y vamos a hacer un bypass hello en este teléfono es un iphone 8 plus y este teléfono obviamente está en hello como podemos ver aquí entonces lo que vamos a hacer es hacer un bypass con señal así que para hacerle un bypass con señal vamos a utilizar la aplicación de irremobile pro que va a estar en el grupo de telegram ok como podemos ver aquí pues obviamente ya tenemos el acceso a la red y aquí vamos a verificar que obviamente el dispositivo tiene icloud como te comentaba la aplicación va a ser en el grupo de telegram así que vamos a comenzar con este tutorial ok hola amigos de youtube se encuentren muy bien hoy les traigo este nuevo vídeo en este caso me trajeron este dispositivo iphone xs y lo que vamos a hacer es eliminarle la administración remota ok obviamente ustedes ya saben esto lo hemos hecho varias veces en el canal este teléfono tiene bloqueo mdm es un bloqueo empresarial que está ligado a una empresa en concreto y este dispositivo este no tiene que ya revisamos el email no tiene hay que uno tiene de reportes solamente tiene mdm si te fijas a no te pide like club pero cuando avanzas aquí ya de aquí no avanza entonces lo que se tiene que hacer es utilizar la aplicación de king code de ti programing free rain hay muchas aplicaciones en el mercado en este caso vamos a utilizar y king code para descargarla tienes que estar unido al grupo de telegram y cuando estés aquí en el grupo vas a escribir diagonal y king ok recuerda que el grupo va a estar en la descripción de este vídeo si te fijas aquí te sale la aplicación que vamos a utilizar en mac o windows ok recuerda que es de la aplicación y aquí están las aplicaciones que vamos a utilizar los de descarga en este caso vamos a descargar esta que dice aquí king code mdm premium y le vamos a dar un clic aquí al enlace de google drive aquí nos va a salir la página en la cual podemos descargarla por ejemplo para mac tenemos que descargar la versión 4.1 que es la última versión hasta ahorita y vamos a descargarla si ya se está descargando la aplicación simplemente vamos a esperar vamos a descargar de todos modos ok acá seleccionamos la ubicación de la descarga y ya está lista damos doble clic y vamos a instalarla en nuestra computadora que podemos poner la huella o la contraseña y vamos a esperar a que se instale una vez instalada ya podríamos encontrarla en finder aplicaciones aquí debe estar la aplicación de y king code mdm como podemos ver aquí esta es la aplicación muy intuitiva muy rápida como te decía en el grupo de telegram va a estar los links de descarga de la aplicación información de la aplicación tanto para windows como para mac recuerda que está para ambas plataformas y nada te invito a que tú no es al grupo premium totalmente gratuito el link va a estar en la descripción de este vídeo para que te puedas unir somos 7 mil 117 miembros así que muchas gracias a todos por formar parte de android lizado support también te dijo el link del canal en el canal compartimos noticias últimas novedades por ejemplo va a salir bypass macbook para las t2 de parte de developer sim va a salir una nueva aplicación así que estante a tan atento perdón al canal de telegram como te digo mil 62 miembros el link también del canal está abajo aquí en el canal compartimos nuevos métodos y los tutoriales que subimos también en el grupo pues hay más sin tu y más interacción así que te uno que te invito a que te unas al grupo y ya sabes que los links van a estar aquí abajo en la descripción del vídeo también mis redes sociales mi whatsapp y mi telegram una vez descargada la aplicación si te fijas aquí ya la tenemos solamente que voy a minimizar todo este todo este apartado de aquí y le vamos a lo dice mdm bypass al darle clic aquí te sale que el dispositivo no está autorizado para esto nosotros tenemos que procesar el serial entonces para procesarlo vamos a copiar el número de serie aquí con esta aplicación también lo podemos copiar muy fácil simplemente vamos a esperar que lea la información del dispositivo y en lo que lo lee vamos a abrir la plataforma developers team aquí en la plataforma nosotros vamos a hacer el registro del número de serie así que vamos a ingresar con nuestro usuario y nuestra contraseña de la plataforma developers si tú no tienes la plataforma activa o quieres rentarla no dudes que esto te puede dar la información completa de la plataforma así que obviamente tienes que mandarme un whatsapp o un telegram para darte toda la información aquí lo que vemos son plantillas en las cuales nosotros podemos enviar mensajes o ficha enviar mensajes o llamadas a los números o a la información que tengamos en la ficha médica algunos dispositivos están bloqueados de icloud pero tienen ficha médica entonces nosotros podemos pues si realmente procesar esos dispositivos para hacer icloud de raíz en este apartado de aquí en la plataforma vamos a darle donde dice y king code en este apartado de aquí y vamos a donde dice y king code bypass mdm perdón y aquí vamos a pegar el serial entonces con esta aplicación te decía te da el número de series como tres o tools en mac vamos a darle clic derecho a pegar y aquí ya tenemos el número de ser ingresado lo vamos a realizar registro y en este apartado vamos a esperar un poquito para que lo registre listo como puedes ver ya está registrado el número de serie entonces ahora lo que vamos a hacer es darle donde dice mdm bypass si te fijas este teléfono tiene ios 16.2 por lo cual se puede hacer sin ningún problema en la última versión de ios esta aplicación es mdm premium por lo cual no necesitamos jailbreak solamente conectar el dispositivo y procesar el serial si te fijas ahí en el teléfono ya me dijo que restauración en curso esto es una indicación de que el proceso se hizo correctamente si te fijas aquí te dice felicidades el dispositivo se ha desbloqueado del mdm lo bueno de esta aplicación es que obviamente el serial se queda registrado por lo cual tú lo puedes activar las veces que sean necesarias lo puedes actualizar por otra desde ajuste sin ningún problema no se va a bloquear solamente la condición es no restaurar lo de fábrica recuerda que una cosa ciclo y otra cosa es mdm ok esto se puede desde el 5 hasta el 14 pro max sin ningún problema de una lo hace como puedes ver aquí ya se está reiniciando el dispositivo y ahorita que inicie solamente será configurarlo ok nada si gustas más información ya sabes que mis redes sociales están aquí abajito simplemente vamos a continuar la configuración del dispositivo ya lo podemos empezar a configurar tiene no tiene ninguna o sea las funcionalidades son todas completas sin ningún problema a excepción de que no lo debes de restaurar de fábrica ok así que bueno yo te comento porque algunas personas los venden entonces tienes que tener pues decir que te sabes que no lo debes de restaurar por este motivo vamos a esperar a que inicie a la pestaña principal y como podemos ver ya está listo vamos a ir a general información bueno aquí tiene un problema con el facebook parecer el teléfono información y vemos que es un iphone xs con ios 16.2 libre de fábrica pero al parecer tiene un problema en el facebook y eso es un problema físico en la placa eso no es por el bypass eso ya es por porque tal vez le cambiaron la pantalla vamos a ver si efectivamente le cambiaron la pantalla como puedes ver acá no tiene el trutón activado esa es una manera de saber cuando le cambiaron la pantalla le dejas presionado el brillo y aquí te tiene que salir el trutón obviamente eso ya todos lo saben solamente les platico que por esto no te sale el face id puede ser porque tal vez le dañaron el módulo del face id cuando quitaron la pantalla no lo hicieron correctamente y pues le dañaron el face id esto ya ha sido todo obviamente como te digo lo puedes actualizar aquí desde ajustes general actualizaciones de software sin ningún problema así que espero que te haya gustado este vídeo si fue así ya sabes qué hacer suscríbete al canal compártelo activa la campanita y nos estaremos viendo en un próximo vídeo